Envía una foto y nos dice, así amanecen los buses, los articulados de Transmilenio y resulta que están dejando sentar solo a una persona, es decir, va a una sillita vacía y hay unas cintas como estas de peligro no pase envolviendo la silla para que la otra persona no se pueda sentar, entonces en una silla se sienta uno, en la silla de atrás se sienta otro, en la silla de atrás se sienta otro de una personita. Me parece una buena estrategia para que no se sienten de a dos y para que se mantenga la distancia. Me parece chévere, pero uno se sienta en la que está con la cinta o sin la cinta. Pues depende cómo le gusta sentirse, si le gusta sentirse cómodo, pues usted se sienta en la que no tiene, pero si le gusta sentir que tiene algo en el hopo, pues se sienta en la otra, puede ser. ¿A usted cómo le gusta, normal o en cinta quedar? No, 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 normalito, normalito, 6.47. Oigan, nuestro tema del día, cosas que le sacan la piedra a la gente, cosas que le da mal genio a la gente.